Protagonistas de la historia Leonardo da Vinci Florencia, Italia, 1473 Vean como esta esfera es blanca como la nieve arriba Y negra como la noche en la parte de abajo Observen como parece que la luz y las sombras cambian la forma del objeto El color es una herramienta en la mano del artista Deben ser capaces de lograr todos los colores que el ojo pueda ver Así como los colores que no pueda ver Ahora, quiero que plasmen el color de esta toga Disculpe, Maestro Verocchio La instrucción empieza al amanecer, jovencito La autodisciplina es tan importante para el artista como su pincel Ahora continúe Mezcle sus colores ¡Hermano! ¡Ah, está usted aquí! Los monjes de Salvi quieren saber si ya está terminada la pintura La pintura, ah, sí, la pintura Pase por aquí, por favor Temo que tengo algo que confesarle Le pedí a mi mejor alumno, se llama Leonardo Que terminara la pintura en mi lugar ¿Cómo dice? Solo fue un pequeño ángel en una esquina Y eso fue todo Yo hice todo lo demás Es divino Tu ángel, Leonardo Es mejor que cualquier pintura que yo haya hecho Milán, Italia Milán, Italia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Milán, Italia Vaya, ¿qué les parece? El pintor Leonardo está pintando de veras Lo sé Los monjes han hecho un gran sacrificio ¡Dos años! Hemos estado comiendo afuera dos años Mientras tú pierdes el tiempo en el comedor Estoy tratando de pintar la cara de Judas ¿Todavía? Solo pon algo ahí y ya termina con esa pared Muy bien, no se mueva ¡No, no, 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 no! ¡No a mí! Leonardo, el duque quiere verlo Tengo una inspiración para una escenografía, Leonardo Y solo usted puede diseñarla Puedo contemplarla en mi interior Un planeta girando en el espacio Estrellas brillando en el terciopelo negro de la noche Ángeles volando por aquí y por allá ¿Ángeles voladores, señora? ¡Oh, sí! Y muchas cosas místicas Y entonces, una gran explosión ¿Una explosión? ¡Oh, sí! Dígame ¿Como cuánto tiempo cree que le llevaría a hacer algo así? Ah, señora Digo, perdón, su alteza Me pregunto ¿Cuándo podré terminar la última cena y la estatua del padre del duque? ¿Ya está hecho el modelo de la estatua? Oh, no, señor No es así No está terminada Pues por orden del duque Está terminada La voy a mandar a hacer en bronce lo antes posible Pero... En cuanto a la última cena Solo le falta hacer un rostro ¡Ah, sí! Y quiero algo que surja de la tierra Como un gran... ¿Qué sé yo? Un caballo o algo así ¡Miren las estrellas! ¡Oh! ¿Cómo puede hacer algo semejante? Continúen Que sigan brillando Preparados Bajen a Los Ángeles despacio Háganlos volar Es por aquí Leonardo, es usted un genio de verdad Fue idea de su esposa ¿Qué tal si la próxima vez hacemos algo bajo el agua? No llevaría mucho tiempo Ya vámonos, querida Lo que más le gustó al duque fueron las estrellas ¿Cómo te llamas? Soli ¿Te gusta el teatro, Soli? No está mal Pero yo quiero ser un artista Un pintor como tú ¿Y qué dicen tus padres acerca de esto? Yo no tengo padres Digamos que estoy viviendo solo Ah, eso lo explica todo ¿Explica qué? Esto Yo te enseñaré a pintar Devuelve el dinero y promete no volver a robar otra vez Si lo haces Si lo haces, puedes vivir conmigo Y yo te enseñaré a pintar Demasiado viejo Leonardo Te dije que te quedarás en casa Este lugar es peligroso Quiero ayudarte a encontrar el rostro de Judas Bueno Camina cerca de mí Y no te pasará nada Dame todo tu dinero Ahora Yo Oye Él viene conmigo Eres tú Oye ¿Dónde has estado? ¿Por qué no dijiste que venías con el muchacho? Camina junto a mí Y no te pasará nada En este momento tienes mucha suerte Sigue Sigue Que ruedan los dados Que ruedan Levándalos Que ruedan Eso es Vienen de ahí Vienen otra vez Vamos Eso Muy bien Vienen Vamos Oh, qué buen tío Otra vez Judas Vamos 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 Véchenlo Que piren, que giren ¿No trajiste mis bosquejos? Sí, corre Mis apuntes de anatomía Los traigo todos ¡Corre! ¡No lo hagan! Florencia, Italia En aquel tiempo solía correr por estas calles cada mañana Todos los días teníamos que estar en el estudio antes del amanecer Ah, he estado fuera de Florencia demasiado tiempo, Solí Algo malo pasó aquí Esta es la más fina pieza de mármol que jamás he visto Siempre he hecho Siempre he hecho Siempre he querido hacer una estatua en mármol Me pregunto ¿De quién será? Es mía Así que Regresó a Florencia Oh, ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? Soy Miguel Ángel Ah, sí He oído cosas grandes acerca de Miguel Ángel Y todo el mundo conoce el nombre de Leonardo ¿Usted es considerado el maestro... de su tiempo? ¡Ja, ja, ja! Florencia ha cambiado, Leonardo Ah, sí Pude darme cuenta de que el estudio de aprendices está vacío En mis tiempos Sus tiempos ya pasaron Los artistas de hoy entienden que La pasión es más importante que la instrucción Pero... ¿Las reglas? ¿La disciplina? Aquí ya no hay reglas Las reglas son las enemigas del artista ¡Estupendo! Ha sido un placer conocerte, Miguel Ángel Espero que se sienta feliz en Florencia, Leonardo Aunque debo decir que se sentiría mejor en ciudades donde aún, digamos... Aprecien su estilo No te preocupes por la forma de la manzana Solo quiero que logres el color Es muy aburrido Quiero pintar de verdad Debes aprender las reglas de la pintura Las reglas son enemigas Soli Quiero contarte un cuento Una parábola que escribí Había una vez Una piedra muy grande Estaba sola en lo alto de una colina En el centro de un hermoso paisaje Pero abajo había un camino hecho de piedras como ella Un día le llegó un pensamiento ¿Qué hago aquí arriba con estas plantas y delicadas hierbas? Yo debo estar allá abajo entre los míos con los rudos Y luego se lanzó hacia abajo Al principio fue divertido Pero pronto la piedra se encontró en constantes peligros por las ruedas de carruajes Y las cerraduras de los caballos Un viajero la hizo a un lado Y otro la pateó Pero un tercero la pateó en dos Rota y triste En vano solo miraba hacia arriba Hacia ese lugar tranquilo de donde había venido No dejes tu lugar por estar con los nuevos pensadores que dicen que las reglas están mal Te puede costar mucho regresar al lugar donde las reglas te mantienen a salvo Bienvenido a casa, Leonardo Queremos que hagas por Florencia lo que hiciste por Milán Necesitamos arte en grande Estoy a su servicio, señor Y todo lo que tengo es tuyo Solo pide ¿Cuál será tu primer proyecto? Bueno, si encuentro otro bloque de mármol como el del atrio de los artistas Me gustaría hacer una escultura Hecho, Leonardo Hecho Oye, Leonardo Necesito dinero ¿Qué es eso? Esto, joven amigo Es una máquina voladora Estás bromeando, ¿verdad? No Si tengo tiempo puedo hacer que funcione Si no este, o creo que algo como este, o este servirá también Sí, claro Dame algo de dinero, ¿quieres? Usted se robó mi mármol ¿Qué cosa? Los hombres del duque fueron por mi mármol Dicen que el duque lo quiere para el gran Leonardo Yo no le pedí tu mármol Yo sé lo que quiere Seguramente ha habido un error, Miguel Ángel Voy a hablar con el duque ahora mismo Usted nunca me va a impedir crear ¿Te robaste su mármol? ¿En serio? Yo no robé nada Benzoli Es hora de tu clase Ahora no tengo tiempo Necesito dinero Te has vuelto imprudente al gastar No hay más dinero hasta que dediques tiempo a pintar Un artista debe tener un espíritu apasionado y fuerte La pasión es más importante aún que la técnica Si quieres que tu obra denote pasión Debes vivir con pasión Debes experimentar de todo El bien y el mal Así que vivan intensamente Experimenten la vida plenamente Será la mejor preparación que ustedes puedan tener Les denomino Esclusas Funcionan así Cuando un barco llega a una puerta en el río Una segunda puerta se cierra tras él Así el agua es bombeada hacia la sección cerrada Elevando el barco hacia el siguiente nivel Y continúa hacia abajo del canal Así los barcos ya no tendrían que ir por toda la península Llegarían directo a la ciudad Adelante Disculpe, Su Alteza Pero solicitan al Maestro Leonardo en la cárcel ¿Tú robaste? ¿De qué otra forma iba a conseguir dinero? Creo que estás cayendo por la colina, hijo mío Trata de regresar a tu lugar antes de que sea demasiado tarde Creí que primero debía hablar contigo El duque me pidió que le ayude a decidir cuál será el mejor lugar para tu estatua Solo hay un lugar para David El patio principal donde pueda ser vista por todos Ah, mi recomendación va a ser que esté en interiores Vaya, eso le gustaría, ¿verdad? Quiere que todos piensen que la estatua nunca existió Al contrario, quiero que viva para siempre Pero no será así si se expone al viento, a la lluvia y a los soldados invasores Yo sugiero construir una estructura especial con solo un propósito Albergar tu estatua A mí no me engaña ¡Fuera de aquí! ¡Váyase! Parece que se recuperó la paz en Milán Por otra parte... Por favor, continúe Me apena decir que tu pintura, La Última Cena, se está cuarteando Y se está despedazando Pero no te desesperes, amigo Quiero que hagas otra pintura ¡La más grande pintura que Florencia haya visto! ¡No! Pero debes hacerlo, Leonardo Seleccioné personalmente el muro y el tema La batalla de Angari La más grande victoria de Florencia Tú eres el único que puede hacerla, Leonardo Por supuesto que voy a usar todo el muro Así que hay que limpiarlo primero Después de colocar el andamiaje... ¿Usted está pintando aquí? Bueno, al fin... Un lugar donde la gente pueda ver por sí misma ¿Quién de los dos es el más grande? Estoy seguro de que tu trabajo será maravilloso, como siempre Y yo de que el suyo se caerá de la pared como La Última Cena A propósito Creo que encontré la forma de evitar que eso pase Ahora subimos y bajamos los calderos hasta que todo esté seco ¡Vamos! Usted ha perdido el juicio, Leonardo Así es como lo hacían los romanos Esto va a hornear la pintura dentro de la pared Y con algo de suerte, no se guardará ni desprenderá Muy bien Vuelvan abajo y regresen hasta arriba de nuevo ¡Leonardo! ¡Se derrite! ¡Ahí! El fuego está muy fuerte Bájenlos ya ¡Rápido, abajo! ¡Hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que no hayan empezado sin... Leonardo Leonardo ¡Leonardo! ¡Oye, Leonardo! ¡Cállate! ¡Es el artista más grande que jamás hayas visto! Un artista como él solo se da una vez. Voy a regresar a Milán. ¿Vas a venir conmigo? ¿Por qué habría de hacerlo? ¡Dime! ¿Por qué desperdiciar mi vida con un fracasado? Con un lunático que hace máquinas voladoras y sueña toda clase de locuras. Con un hombre cuya obra maestra muere antes que él. Eres un fracasado, Leonardo. Tus sueños son solo tonterías. Yo me quedaré con Miguel Ángel. Te voy a extrañar, Sonny. Te voy a extrañar, Sonny. ¡No! Te voy a extrañar, Sonny. ¡No! No! Godí. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡De nuevo a trabajar! ¡Rápido! ¿Leonardo? ¿Maestro? ¿Es usted? ¡Regresó! Leonardo... ¿Puedo estrechar su mano? ¿No puedo creer que sea usted? ¡Maestro! ¡Qué bueno que eres! ¡Es un placer verlo! ¡Fantástico! No hay ningún misterio Ni reto tan grande Que tu mente y tu ojo Sus profundos secretos no arranquen Estudiando el diseño Descubriendo la forma Tú lograste encontrar los detalles De forma maravillosa Con tu imaginación Liberando tus sueños Tú pudiste crear Tantos maravillosos diseños Y hoy nos maravillamos Y hoy nos maravillamos Con tu vida y tu arte Tú lograste plasmar la belleza Y eso nos hace admirarte Tu visión es profunda Tu visión es profunda Poderosa también Tu visión vivirá para siempre Estés donde estés Sé que habrá Sé que habrá oscuridad El viento cruel soplará Pero el sol volverá Y tu gloria jamás decaerá Tengamos confianza Lleguemos al sol Con esa visión que te anima Que te hizo llegar a la cima Tomás Edison Y la luz eléctrica soft Estadar La luz eléctrica ¡Mmm! ¡Mmm! Mary tenía... Mary tenía un corderito, blanco cual la luz del día. Y a todos lados donde fuera Mary, su lindo corderito la seguía. Mary tenía un corderito, blanco cual la luz del día. Y a todos lados donde fuera Mary, su lindo corderito la seguía. ¡Bien hecho, Tom! ¡Es fantástico! ¡Excelente trabajo, Tom! Este fonógrafo es como un hijo, que espero que crezca y llegue a ser fuerte y me mantenga en la vejez. La gente le llama el mago de Menlo Park. ¿Qué dice en cuanto a eso? ¿Es cierto? Si soy un mago para algo, es para rodearme de lo mejor. Charles Bachelor me ayudó con la idea y John Crucy lo construyó. Lo que hacemos aquí, lo hacemos juntos. El mundo quiere saber qué nuevas ideas tiene, señor Edison. ¿En qué podemos decir que está trabajando? Bueno, ¿pueden guardar un secreto? Pues, no somos famosos por guardar secretos. Ja, ja, ja. Da igual. Acérquense. Edison dijo que su luz eléctrica será más limpia, segura y más confiable que la de gas. Y predice que este tipo de iluminación ha llegado a su fin. ¿Qué se oye en la calle? La gente le cree. Nuestras acciones se están desvalorizando. ¡Ese charlatán infame! Edison puede decir lo que se le ocurra y la prensa se lo publica. ¡Es como si les pagara! No me faltan ganas de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Yo también sé este jueguito. Quiero que me encuentre a la eminencia más grande en electricidad. ¡Ah! Ese sería... Edison, señor. Pues, entonces encuentre a la segunda eminencia. Ja, 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 ja. Solo encuéntrelo y tráigamelo. Hasta ahora, esto es lo mejor que se ha diseñado. La lámpara de arco. ¡Oh! No es muy práctica. Pero lo nuestro es completamente distinto. Una lámpara incandescente. ¿Bats? El asunto es encontrar un elemento que brille sin que se queme. El platino da una luz bastante buena. Pero a la larga, como se puede ver, se calienta demasiado. ¡Cruci! Así que Tom me dijo... ¡Cruci! Asegúrate que cuando el filamento se recaliente, se apague. Y cuando se enfríe, se vuelva a prender. Cierra las cortinas, Bash. Ahora, fíjate en esto, Groff. ¿Eso es todo? Bueno, hay que mejorarla un poco, pero... Tom. La gente piensa que estás a punto de iluminar el mundo. Ni siquiera puedes iluminar este cuarto. Dame un poco más de tiempo, Groff. La verdad, no sé lo que estoy haciendo. ¿Qué dices? Es todo matemáticas. Yo no soy un matemático. Soy un inventor. Entonces, ¿por qué lo comentaste a todos? Estás lejos de llegar a una solución y lo que es más. ¡Ya no tienes dinero! Para eso estás tú aquí, amigo. Lo único que debes hacer es conseguir solo 50 mil dólares. ¿Cincuen... Sigue experimentando, Tom. Cuando estés cerca, hablaremos de dinero. Groff, 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 Groff. Creo que no captas la idea, Groff. No estoy hablando de un solo invento. Estoy hablando de lámparas, soportes, llaves, medidores, dínamos, generadores. Estoy hablando de toda una industria eléctrica. Yo voy a iluminar el mundo, Groff, pero necesito tu ayuda. Bien sabes que puedo hacerlo. Si usted no le da el dinero, señor Morgan, alguien más lo hará. ¿Pero una luz eléctrica? ¡Por favor, Lauri! ¡Es imposible! Lo mismo se decía del lapicero eléctrico, del cuadruple y del transmisor telefónico, del fonógrafo y del otro también. Muy bien, Lauri. Ya basta de ejemplos. Pero le diré algo. Que si fuera otra persona y no Edison quien asegurara todo esto, lo encerraríamos en un manicomio. ¡Cúbranse! A ver, Crucy. El gas. No nos vamos a dar por vencidos con esto. Seguiremos tratando hasta el mismo fin de nuestros días. Al paso que vamos, será en el fin de nuestros días. Llamé, pero usted debe ser el señor Edison. Yo soy Edison. Me lo imaginaba. Me llamo Apton, Francis Apton, y yo he leído todo sobre sus experimentos y, bueno, en verdad quisiera un trabajo. Me gradué en Princeton y también estudié con Hemhutsch en Alemania. ¿Electricidad? Un poco. Más que nada matemáticas. Trabajamos muchísimo y la paga es pésima. ¿Cuándo quiere que empiece? Bueno, Crucy, ve a darle una mano al señor Apton con sus cosas. ¡Los llamanos! ¡Los llamanos! Vamos. ¡Los llamanos! Vaya... Debería funcionar Debería, pero no funciona Platino, 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 platino Un metal infusible No debería derretirse Pero se derrite El libro está incorrecto ¿Me dejaría ver sus cálculos y teorías matemáticas? En realidad no uso teorías Solo hago experimentos Bueno, al menos entenderá la ley de Ohm George Ohm Voltaje es igual a corriente por resistencia Oh, ¿es así como se le llama? Nosotros le llamamos el asunto Increíble ¿Ustedes pescan todo esto del aire? Por supuesto que entiendo la ley de Ohm Pero... Aguarde un momento Aire Aire Bash Bash, ¿qué hay aquí adentro? Platino ¿Qué más? ¿Cruci? Nada Solo aire Aire ¿Aire? Aire Oxígeno Es lo que avive el fuego Todo lo que hay que hacer es quitar el aire de la bombilla Tenemos que aspirarlo Necesitaremos una bomba Tienen una en Princeton Estoy seguro que me la prestarán ¿Qué está esperando? Vaya por ella Lipton me dice que usted tiene mucha experiencia en el campo de la electricidad Estudie en Carnel, señor Bien 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 Entonces está calificado para asesorarme Es sobre el asunto de Edison y su luz eléctrica ¿Es posible tal cosa? Claro que sí Yo mismo he considerado la idea Por cierto que es muy posible ¿Es la luz eléctrica posible? Sí Lo es Usted es un científico respetado, señor Warwick La gente creerá lo que usted diga Ahora piense Con cuidado ¿Es la luz eléctrica posible? Se está volviendo cada vez menos posible Casi imposible, yo diría Estoy seguro de que la prensa querrá oír sus opiniones sobre el asunto La luz eléctrica es imposible Pero, doctor, ¿no estaba usted experimentando con ella? Pues, sí Y mis conclusiones se basan en tales experimentos Edison dice estar trabajando con algo nuevo Ha, Edison puede decir lo que quiera Pero tiene tanta posibilidad de cambiar las leyes de la naturaleza Como de transformarse en un chimpancé El mundo pronto verá Que Edison es un cara dura Que vive a expensas de ricachones Que creen en sus tontos sueños El día de fin de año Iluminaré este lugar con dos mil luces eléctricas Hasta entonces Con su permiso, caballeros Vaya, no tenemos mucho tiempo, Tom No será necesario Si es que Abton llega con esa bomba Cuando el mercurio pasa por el tubo Quita el aire de la bombilla Funciona Lo logramos, Tom No queda ni una partícula de oxígeno A esta hora mañana Seremos famosos Mejor nos cubrimos los ojos Puede dar mucho brillo Pues bien Mañana será otro día Sí Otro día Buenas noches Ánimo Buenas noches, John Buenas noches, Charles Buenas noches, unENDO Buenas noches, Charles Lo tengo Tienes que, Tom Habton, Cruci, Batch Usaremos carbón Oh, no Lo emplearemos como aislante Batch, limpia bien esto Y haz una sopa de carbón Cruci, junta todo el metal que encuentres Todo lo que podamos mojar en la sopa de Batch Habton Tom, no creo que... ¿Qué? Soportará el calor intenso Tiene gran resistencia Lo único que queda ahora es hallar el filamento exacto Pero Tom, aquí dice que el carbón es... Habton, tú lees demasiado Pon un aviso en el diario para un soplador de vidrio Necesitaré mil nuevas bombillas Esto no es muy científico No me interesa la ciencia Quiero resultados Uno más Número 131, sigamos Me duelen los dedos Estás haciendo un buen trabajo, Batch Y necesitaré unas cuantas Cincuenta por día para empezar Necesito que las haga exactamente como esta Hemos tratado de mil maneras Y todavía... Nada Por lo menos sabemos que hay mil cosas que no funcionan El asunto es que no debemos darnos por vencidos Bien, señores Lo único que queda es seguir adelante Hace tanto tiempo Lleno de esperanzas Y con mucha expectativa Escuchaba una voz Que del interior decía Ten fe La luz vendrá Ten fe La noche no será eterna Las penumbras ya se alejan Y en el cielo el sol refleja Su fulgor Ven fe La luz de a poco Ya vendrá Edison a oscuras No hay ni miras de la luz Se apagan las esperanzas de la luz eléctrica Y este es mi favorito Los científicos coinciden Edison es un fraudulento ¿Qué fue lo que te dije? Imposible No sé cómo me dejó convencer tan fácilmente Ten fe La luz de a poco Ya vendrá Aguarda un segundo Guárdala Uno nunca sabe Número J502 Un pelo de caballo No sirve Tendremos que probar otro caballo Aquí va la número J503 ¿Qué tiene? J503 Hilo Hilo común Es hermosa No se apaga Creo que lo lograste Tom No Todos lo logramos Estamos a 21 de octubre Y nos queda mucho trabajo por hacer Vísperas de año nuevo de 1879 ¡Vísperas de año nuevo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, Sr. Edison! ¡Felicitaciones, Sr. Edison! ¿Es usted un genio inspirado? Bueno, no creo que lo sea. La experiencia dicta que el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. En todo caso, soy un genio transpirado. 52 años después, próximo al aniversario del invento de la luz eléctrica, moría Edison. Y su país rindió un tributo final apropiado al hombre que cambió el mundo. Cristóbal Colón. ¡Vuelta a la zona! ¡Rápido! ¡Neeven anglas! ¡Vamos! ¡Andeamos! 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 ¡Suelten la vela, mayores! ¡Suelten la vela del trinquete! ¡Dejen caer la vela, mayores! ¡Sopla, viento! ¡Sopla! ¡Sopla! Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. ¡Otra vez ese ragazo! Cuando te eche mano, Cristóbal Colón, vas a ver cumplido el deseo de pasar tu vida en el mare como carnata para los peces. ¡No, Giovanni! ¡Déjame ir con ustedes! ¡Quiero ser un marino! ¡Belicuí, tontuelo! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Vamos a atraparlo! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Vivo, suelo! ¡Que no escapen! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Vamos conmereciendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Aca, de otra vez! ¡Aplama! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sucede! ¡Ah! ¡Ah! Esta es la última vez que te llevo a tu casa La próxima te arrojaré al agua Déjame ir con ustedes ¿Por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? No, Giovanni Quiero ser un marino Maqueco Domenico Colón Tu hijo me va a mandar a la tumba antes de tiempo A menos que lo mande yo a él antes ¿No? ¿Has estado navegando otra vez, Cristóbal? Atlántico A T ¡Bartolomé! Cristóbal Voy a navegar, Bartolomé Te aseguro que voy a navegar Fíjate Su Alteza, el Rey Don Juan de Portugal Ofrece una generosa recompensa Al navegante que pueda hallar el trayecto más rápido a la India ¿Puedes creerlo? Es exactamente lo que estaba esperando La ruta más rápida hacia la India Veamos aquí Alrededor de África No, muy larga Por tierra No, muy caro Por el norte No, muy frío Yo sé que voy a lograrlo, Bartolomé Voy a encontrar el este Navegando hacia el oeste Pero, Cristóbal Mira todo este océano No puedes cruzarlo, hermano Yo voy a navegar hacia el oeste Nadie te va a tomar en serio, Cristóbal Nadie Nadie Por cierto que el Rey Don Juan lo hará Ya lo verás Échenlo de aquí ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Bueno, no me fue muy mal Todo es cuestión de... de tiempo Quince años más tarde Su Alteza Hay docenas de hombres que dicen que es imposible navegar hacia el oeste Y todos ellos tienen algo en común Que ninguno lo ha intentado Vuestro valor es en verdad admirable, Don Cristóbal Talavera Sois el experto ¿Qué opináis del plan de nuestro visitante? Sus teorías tal vez impresionen a algunos Pero para los entendidos, como yo No son más que sueños de niño ¿En qué os puedo servir, Don Cristóbal? Bueno, mi señora Necesito una nave Me temo que eso es algo imposible El Rey está usando toda la armada en la guerra Talavera ¿Sí? Quisiera que estudiaseis ese plan ¿Qué? Me rehúso Es un insulto a mi inteligencia Estudiadlo Pero... pero vuestra Alteza Es una locura Este hombre no sabe pensar Y vos no sabéis soñar, Talavera Estudiadlo Detenidamente Toma Terminaré Cuando yo pueda Pero es que ya han transcurrido más de seis meses ¿Cuánto tiempo más va a llevar? La reina dijo que lo estudiara detenidamente Ahora, si me dispensa, Don Cristóbal Estoy, como ve, muy ocupado Oye, ¿eres tú el genovés que desea navegar hacia el oeste? El mismo ¿Y tú eres uno de los valientes marinos que desea acompañarme? Oh, por cierto, que valiente soy Pero tonto, no Oye, Colón Tenemos la nave perfecta para ti Con espacio para todos los hombres que quieren ir contigo Es tan agradable alejarme un poco del trabajo Y disfrutar del arte ¡Oh, no! ¡Ahí está Colón! Tal vez quieras saber el estado del estudio ¿Cómo se atreve a molestarme en un lugar como este? ¡Oh! Don Talavera ¿Qué dice? Oh, oh, perdone Lo siento mucho Oh, perdone Oh, perdone Oh, perdone Vámonos. ¿A dónde nos vamos? Es que no tiene usted vergüenza, Cristóbal Colón. Solo deseo saber cuándo podré hacerme a la mar. Es que he estado esperando por años. No me obligue a darle mi respuesta. Tal vez no sea la que espera. Ahora márchese. ¡Fuera! ¿Don Cristóbal? La reina desea verle mañana en la corte. Talavera ha terminado su estudio. Malas noticias, ¿eh? Por favor, presenta mis disculpas a su Alteza, Rodrigo. No creo que pueda ir. Yo creo en usted, don Cristóbal. Si tuviera el dinero, se lo daría. Yo sé que lo harías, mi pequeño amigo. Querido Bartolomé, voy de regreso a casa. España también me ha rechazado. Lamento que hayas tenido que encargarte del negocio todos estos años. Pero gracias, Bartolomé. Gracias por creer en mí. Tu hermano, Cristóbal. He oído que volverá a intentar en Portugal. Y si son inteligentes, le responderán igual que vos. ¿Habéis tomado la decisión de vida, mi señora? No sé. Hay algo realmente fascinante en don Cristóbal. Tiene un corazón... Un corazón soñador. Y un cerebro de insecto. Traigo buenas noticias, amada esposa. Ha terminado la guerra, Granada. Ha caído. Es todo vuestro, mi amada. Podéis hacer con él lo que querrá. ¡Ay! No, 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 no. Por favor, señora. El mundo entero se reirá de vos. Don Cristóbal, don Cristóbal. La guerra ha terminado, don Cristóbal. ¿Qué? Ha terminado. Por medio de la presente, os concedo tres naves, noventa hombres y dos millones de maravedís. Permítame ir con usted, don Cristóbal. Permítame ir. Por cierto, que irás conmigo. Juntos tú y yo, Rodrigo. Los dos iremos al oeste. A mí no me caería bien y aunque la reina le hubiera dado sus mismos dientes. Colón es un tonto con un cerebro de mosca. Yo no pondría ni un botecillo de juguete bajo su mando. Ya lo he dicho antes y lo repito. Quien navegue hacia el oeste, hará del océano su sepulcro. Cuac, 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 cuac. Más que una taberna, esto parece un gallinero. ¿Qué dices tú? Como capitán de don Cristóbal Colón, te aconsejo que tengas cuidado con lo que dices y haces. Tal vez no te deje acompañarnos. ¡Oh, pinzonillo! ¡Ah, te haciéndose profundidad desde el mar, viejo zorro! ¡Escuchen todos! ¡Es Martín Pinzón! ¡Ha regresado! ¿Pinzón el marino? No, Pinzón el barrendero. Pues claro que Pinzón el marino. El llamado rey del océano. ¡Ja, ja! Una vez, pinzonillo y yo... ¿Capitán de Colón? ¡Ja, ja, ja! Busco unos pocos hombres valientes para ir hacia el oeste. ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepa! ¡Hacia la India, amigos! ¡La India! Calles cubiertas de oro. Especias exquisitas. Montes repletos de joyas. En dos semanas, todos serán nuestro. Pinzonillo, en dos semanas lo único que será nuestro es el océano y todos sus horizontes. Si es así, regresaremos. Soy Martín Pinzón. Si hay peligro, por cierto que Colón me escuchará. Por otro lado, si don Cristóbal tiene razón, en dos semanas... Aquí tienes tu tripulación. Los vientos me impulsan con mucho vigor. Ya no hay más tormenta que infunda temor. Todo es claridad en la inmensidad. Mi sueño me inspira gran valor. Los vientos me llevan por sobre la mar. Y así a mi destino me han de guiar. Y aunque rujan las olas con un gran furor, yo sé que mi sueño he de alcanzar. Todo empezó con una visión que siempre yo vi. Se ha de opinar que no vale soñar, pero yo sé que sí. Yo sé que sí. ¡Pongan esa vela exposición! ¡Pongan esa vela exposición! ¡Pongan esa vela exposición! ¡Pongan esa vela exposición! Y pronto estaré donde yo soñé. Con mi mano mi sueño alcanzaré. Con mi mano mi sueño alcanzaré. Con mi mano mi sueño alcanzaré. ¡Bueno, ¡hemos estado en el mar por treinta días! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Confíen en mí! Soy Martín Pinzón. ¡El viento y las olas son mis amigos! hablo con ellos por las noches qué es lo que dicen sí muy bien las olas me hacen saber que podemos navegar por tres días más así que como ven estamos en buenas manos regresaremos a salvo qué les dije de mi amigo hasta dentro de tres días pinzonillo vamos cristóbal tres días amigo mío es todo lo que nos queda dime rodrigo no has notado algo algo diferente en bosco y caspar por cierto que se les ve felices buenos días capitán creo que están tramando algo desea alguien el resto de mi comida estoy más que satisfecho sin duda que éstos están tramando algo transcurrieron los tres días deseas que nos encarguemos del asunto de qué asunto tú también pinzón no cristóbal por mí seguiría pero ellos no esos hombres te matarán antes de continuar un día más entonces ellos tendrán que matarme cristóbal si mueres ahora tu sueño morirá contigo dime les dijiste tres días entonces pinzón aún nos queda hasta la media noche aguardaremos hasta entonces pero después ya no podré protegerte cristóbal tendremos que regresar a la media noche a la media noche a la media noche Dios mío, no hay más que yo pueda hacer Te suplico que nos ayudes a llegar a nuestro destino Dame fuerzas para resistir aún más Amén Amén Cierra la vista Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mi... Mi teoría es... Una corriente continua puede encontrarse con una resistencia variable. ¿Qué piensa? Nunca lo pensé de ese modo, pero creo que va por el camino indicado. ¡Continúe, señor Bell! La resistencia variable creará una acción de pulsaciones correspondientes a la vibración de las cuerdas. ¡Gracias por ver el video! A god, no... Tadadadadadada, tadadadada... Cada teléfono deberá tener un número y habrá un libro con el listado de todos los números. Si quieres llamar a alguien, solo tienes... ¿Recuerdan esto, caballeros? ¿No? Pues yo sugeriría que lo retomen, o sus días de invención se acabaron conmigo. Paciencia, Alexander. Solo termina el telégrafo múltiple y podrá seguir con el teléfono. No estoy obteniendo nada en el número tres. Quizás ajustaste muy fuerte la lengüeta. Trata de aflojarla un poco. Muy bien. Desconectaré la batería. Tal vez me tome tiempo. No te muevas. No toques nada. ¿Qué estabas haciendo? Estoy pelando la lengüeta. Déjame ver. Yo escuché la platina en la otra habitación, en mis aparatos sin la batería. Es posible, Watson. Hemos reproducido y transmitido un sonido. Y si podemos transmitir un sonido, podremos transmitir la voz humana. Lo llamé teléfono. Tú hablas por este lado y tu voz se escucha por el otro. No, el otro lado se rehúsa a hablar. Me recuerda a alguien que conozco. Señor Bell, disculpe, ¿podría ver esto? Ya regreso. Oh, no. Tú quédate. No tienes que irte. Regresaré pronto. Oh, no, no, no. Estoy bien, estoy bien. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Gracias, Watson. No puedes seguir a este ritmo. Quizá deba dejar los inventos por un tiempo. Dejar de inventar es algo maravilloso lo que hace enseñándole a los sordos. Pero inventar es algo que cambiará al mundo, señor Bell. Esta oportunidad solo se presenta una vez en la vida. ¿Lo puede entender? Disminuiré entonces mis horas de enseñanza. Pero no me pidas que las deje completamente. Jamás podría hacer eso. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Mi nombre es el señor Drake. Hoy reemplazaré al señor Bell. ¿Quién puede hacer este sonido? ¿Quién puede hacer este sonido? ¿Quién puede hacer este sonido? Bien, siéntese. Bien, siéntese. No se quede ahí sentado. ¡Apúrese! ¡Bien! ¡Queremos oírle! ¡Muy mal! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Al paso que va, jamás va a aprender a hablar! ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡Ya estoy listo, señor Bell! Solo dame un segundo. ¡Espera! ¿Qué demonios están haciendo ustedes aquí? Señor Hubar, le ruego, no diga una palabra hasta que me haya escuchado. ¡Venga! Está tratando de arruinarme, ¿verdad, Bell? Bueno, déjame oír lo que... ¿Qué es eso? El señor Watson. Al otro lado de la casa. No puedo entender nada de lo que dice. ¿Podemos arreglar eso, señor Hubar? Una voz poco clara, quizá. Está viajando por el cable. ¿Y cuánto le llevará a hablar claro? No estoy seguro, señor. Solo sé que sí es posible. Entonces, ¿será mejor que vaya a trabajar? Lo siento, señor Hubar, pero la señorita Fuller dice que trae un mensaje urgente para el señor Bell. Señorita Fuller, ¿qué pasó? Acabo de venir de la habitación de David. Dejó esta nota. Dice que se va a casa. Ya se fue a la estación del tren. Debí haber estado con él. Tendrá usted que excusarme. ¿A dónde va? Uno de mis estudiantes me necesita. Pero... Pero está a punto de descubrir un gran invento. No estoy interesado en ese asunto ahora. Por favor, notifíquele a mi sustituto, señorita Fuller, que vendré el lunes a enseñar. Tiempo completo. Pues ya es hora de que tome una decisión, señor Bell. Sus inventos o el trabajo que hace con los sordos. ¿Entendió? Si me fuerza a decidir sobre este asunto, señor, lo va a lamentar. Porque siempre seré, por encima de todo, un profesor de niños sordos. A Dios, señor Hubar. ¡Todos a bordo! Mira, no desfallezcas. No, no, aprenderás. No fallaste, David. Solo fallas cuando dejas de intentarlo. Boleto. Tu boleto. Él quiere tu boleto. No, 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 no. Esto no va a funcionar, funcionar, funcionar. Esto no va a funcionar. ¿Señor Bell? ¿Un teléfono? ¿Está usted bien de la cabeza? Los inventos nunca son fáciles, señor Bell. Si no tiene el conocimiento, le sugiero que lo adquiera. Hubar tenía razón. Es una idea ridícula. Oh, por favor, lo último que necesito es a alguien que no pueda hablar. David, solo fallas cuando dejas de intentarlo. Nada es imposible, amigo. ¡Ey, tonto! ¿Esa es su idea del chiste? ¡Tonto! ¡Venga! ¡Venga acá, por favor! ¡Venga! ¿Acaso te vas a ir, Watson? Estamos en el camino de algo grande. Pero, señor Bell, ¿qué podemos hacer? Solo tenemos que seguir intentando. Nada aún. Ahora, intentémoslo con otra línea y usemos también el tubo. ¿Podría descansar por un rato? Estoy perdiendo la voz. Muy bien. Estaré listo cuando lo desee. Señor Watson, venga que quiero verle. ¿Qué? ¿Acaso no me llamó? ¿Y qué le dije? Señor Watson, venga que quiero verle. Y pude escucharlo tan claro como una campana, señor Bell. ¡Lo logramos, señor Watson! ¡Lo hicimos! ¡Qué miedo! Bienvenidos a la escuela, niños. ¡Bienvenidos! Hola, Charles. Esto es para usted, señor Bell. Oh, gracias, Jenny. Se ve que has practicado en este verano. Señor Bell. ¿Qué? Voy a intentarlo. Entonces nunca fallarás. Un fuego que te consume, flama que no morirá. Un sueño en que andas todo el tiempo. Dicen que es imposible. Te dicen, ¡ya no más! Y tú crees que realmente sí podrás. Tienes la corazón nada y sonríe a lo que ves. Pero si crees que no, no digas que no. Pero si crees en ti mismo, siempre tu voz a ganar. De escuchar la voz que hay en ti, que te habla en la noche. Y no digas que no, no digas que no. No digas que no, no digas que no. No digas que no, no digas que no. Tu cuerpo quiere clemencia y tu mente descansar. Con el corazón siempre lo intentarás. Y tus ojos bellas cosas ven tales como deben ser. Y siempre con dulces sueños y bodas. Tienes la corazón nada y sonríe a lo que ves. Pero si crees en ti mismo, siempre tu voz a ganar. De escuchar la voz que hay en ti, que te habla en la noche. Y no digas que no, no digas que no. No digas que no, no digas que no. No digas que no, no digas que no. Que ya no vas a luchar.